el señor les bendiga a cada uno de ustedes los que nos conectan por medio de esta plataforma les invito a ver este mensaje que lleva como título la desobediencia del hombre toda gloria y honra sólo es para dios cuando encontramos en la biblia el libro de génesis en el capítulo 1 se nos describe en el principio cuando no había nada dios creó por su palabra los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay tanto en los cielos como en la tierra como en las aguas gloria a dios todo lo que existe por dios fue creado y para gloria de él sean las galaxias con todas las estrellas con los planetas y con los que vivimos en el planeta tierra gloria a dios es maravilloso verdad y cuando dios hizo todo al principio era perfecto era perfecto y usted puede ver que en ese principio en el libro de génesis gloria a dios dice aquí en génesis capítulo 3 gloria a dios escuche esto en el capítulo 3 de génesis primer libro de la biblia significa principio génesis significa principio porque en este libro está el principio de todas las cosas que existen pero la serpiente era astuta más que todo los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto vea con que dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto eso dijo dios no dios dijo podéis comer de todo árbol del huerto no aleluya esa es la verdad ahora viene y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer respondió bien la mujer amén pero del fruto del árbol que está en medio del huerto que es el árbol de la vida amén pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis es mentira de dios dios es un mentiroso eso es lo que está diciendo aquí la serpiente pero no era la serpiente era el diablo que el señor lo reprenda por eso en toda la biblia la serpiente representa a satanás el dragón es un símbolo de satanás la biblia así lo declara si usted no lo sabía debe de saberlo la serpiente y el dragón son símbolos claros en la santa escritura que declara que es un símbolo de satanás por tanto ningún creyente en sus casas debe tener figuras de serpiente de ninguna manera ni figuras de dragón tampoco ni en una alfombra ni en un mantel ni en un cuadro colgando no debemos de tenerlo no le parezca extremista esto es para los que son inteligentes para los que son sabios para los que tienen el espíritu de dios lo que tienen el espíritu de satanás le da lo mismo cualquier cosa tener dos tres mujeres dos o tres maridos fornicar cometer adulterio emborracharse drogarse mentir engañar robar asaltar violar hacer aborto ir a brujo hechicera espiritista adorar a una estrella adorar a una vaca adorar a la serpiente para esa gente cualquier cosa está bien y para otros no creer en nada no creer en nada yo no creo en nada ¿por qué? porque están sin dios en sus vidas pero el que tiene a dios y el que conoce a dios no habla así y oye la voz de dios Jesús dijo que las ovejas oye la voz del pastor y le sigue y el señor Jehová es nuestro pastor y si oímos la voz de dios que es la voz del padre y la voz de su hijo jesucristo el buen pastor y el príncipe de los pastores así le llama la biblia a cristo el príncipe de los pastores la biblia no dice que cristo es el príncipe de los profetas ni el príncipe de los predicadores ni el príncipe de los evangelistas dice que el es el príncipe de los pastores gloria a dios entonces el que es de dios oye la palabra de dios atiende a la palabra de dios obedece la palabra de dios no tenga símbolos diabólicos en su casa no hermano alabado sea cristo hay quien usa polos camisetas con figuras de dragones con serpientes la llevan en sus automóviles una cobra y supieran bien que llevan al diablo en su carro llevan la imagen de satanás no quiero ofenderlos pero quiero enseñarles la verdad la serpiente es el símbolo de satanás y en ninguna institución cristiana y sabia debe haber una serpiente como símbolo dios mandó mandó a moisés hacer una serpiente de metal cuando el pueblo murmuró contra dios y contra sus siervos y aparecieron serpientes venenosas en medio del desierto que mordían y saben a quienes mordían a los lenguilargos y a los chismosos a los que estaban bien no los podía morder una serpiente venenosa los que eran mordidos por la serpiente eran los mentirosos si usted es mentiroso le va a morder el diablo saben de alguna forma el diablo le va a dar una mordida a usted que si no lo mata lo va a mandar para el hospital corriendo lo va a mandar para el hospital eso es para los que murmuran para los que hacen las cosas mal hechas para los que mienten los que engañan poder en la sangre de Cristo Dios conoce a los que son de él y los guarda los guarda a su nombre y gloria al nombre de Cristo gloria alabado sea el nombre del Señor aleluya y la mujer le respondió al diablo aleluya del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis está diciendo que Dios es mentiroso ¿eh? yo digo una cosa y alguien me dice no es así que me está diciendo que soy un mentiroso si hermano fulano si se hizo la gestión no se hizo si se hizo no se hizo que me está diciendo ese hombre a mi mentiroso y tres veces más le digo hicimos gestión hermano en otro banco no se hizo si se hizo hermano no se hizo si se hizo gloria a Dios ¿qué me está diciendo? mentiroso y yo no soy mentiroso pero el que le dice al siervo de Dios mentiroso siendo verdad lo que yo digo ¿qué es lo que es? un blasfemo es tan diablado tan demoniado alabado sea el nombre de Cristo ¿cómo va a decir al siervo de Dios que estoy diciendo una cosa y me desmiente delante de la gente? el diablo miente desde el principio y Cristo dijo el que miente es del diablo yo no puedo mentir hermano yo no puedo mentir la serpiente fue mentirosa aquí así que Dios te dijo eso ¿no? no no moriréis Dios dijo si comen del fruto del árbol del huerto moriréis el diablo que dice no moriréis está diciendo que lo que Dios dijo es mentira el diablo el diablo es el único que miente y engaña entonces sigue diciendo el diablo sino que sabe Dios que el día que comáis de él del árbol que está en medio del huerto será abierto vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal ahí fue el engaño dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos hasta ahí estaban desnudos y no había ningún problema entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondiendo escondido dijo oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera la culpable me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente que tú creaste ella me engañó y comí la culpa nunca cae en el suelo Jeje Jeje ahí dice que la culpa es huérfana alabado sea el nombre de Cristo Gloria a Dios el hombre le echó la culpa a la mujer la mujer le echó la culpa a la serpiente pero Dios le dijo a los dos no comáis cuando Dios dice no hagas tal cosa y tú la haces ¿sabes que estás haciendo? desobedeciendo al todopoderoso al padre celestial al creador alabado sea el nombre de Cristo alabado sea el nombre de Cristo gloria a Dios hermano hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús gloria al Señor aleluya que va Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás es decir que antes no se arrastraba antes no se arrastraba sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de la mujer esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal a la mujer le dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido por eso las mujeres se vuelven locas por los esposos los hombres también ¿no? pero cuando las mujeres se enamoran aunque el hombre sea un drogadicto un delincuente un vago se enamoran y se van con él desobedeciendo y rebelándose contra sus padres que quieren lo mejor para sus hijos cuando una muchacha se enamora no le hace caso a papá ni a mamá ese hombre es un vago ese hombre está mal mira muchacha ten cuidado mira que su vida se ve que está oscura parece que anda con droga con delincuencia con el tráfico de droga no te conviene ese hombre pero la hija no hace caso y aunque sepa que es un delincuente se va con él hasta que el hombre un día le entra a golpe le da patadas y entonces con un hijo y con dos tiene que regresar a casa de su padre y los padres por amor tienen que recibir gloria a Dios y cuantas mujeres llevan 10 y 15 y 50 años aguantándole a un hombre golpe maltrato ofensa mala o mala manera de vivir porque el hombre es un vago y bota el dinero en droga en alcohol y con mujeres y la mujer tan enamorada de su marido le aguanta que venga de estar con otras mujeres aguanta golpe patada hambre pobreza y aguanta un marido vago irresponsable que no trae el sustento para la casa y que a veces quiere que la mujer salga a buscar y busque dinero y traiga para la casa comida y hasta cigarro y le compre cerveza y él es un vago y la mujer hace todo eso porque está enamorada del hombre por eso y tu deseo a la mujer y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti gloria a Dios y al hombre le dijo por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardo te producirá y comerás planta del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra hasta que te muera porque de ella fuiste tomado de la tierra pues polvo eres y al polvo volverás y llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos lo viviente alabado sea el nombre del Señor poder en el nombre de Cristo hermano aleluya y mire ahora el verso 22 que quería llegar y dijo Dios y aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal y habla en plural y habla Jehová Dios es aquí el hombre es como uno de nosotros con quien hablaba Dios con Jesucristo con el Espíritu Santo gloria a Dios Dios es un Dios trino el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y los acogió va del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado y yo pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar que cosa el camino del árbol de la vida llegamos hasta ahí el árbol de la vida estaba en el huerto del Edén para que estaba este árbol allí para que el hombre y la mujer tuvieran hijos crecieran se multiplicaran y si algún día tenían algún dolorcito alguna enfermedad algo pues solamente con las hojas o con el fruto del árbol ellos comerían se sanaban y tendrían larga vida si Matusalén vivió 969 años sin comer el árbol ni tomar té de las hojas del árbol de la vida si nosotros comemos de esa ese fruto o tomamos un té pero no de té esa planta se llama té el té es una planta no sé cuántos han visto las plantaciones de té yo lo he visto por la zona de Tingo María Guánuco por ahí pero también había allá en Isla Mauricio campos tremendos pequeñas islas pero unos campos de té tremendo hermano bendito sea el Señor hay muchos lugares donde siembran el té hay variedad de té también pero este no es de té este es del árbol de la vida aleluya bendito sea el nombre de Cristo así que el Señor lo cercó para que nadie tocara ese árbol está todavía en la tierra el árbol si está está custodiado ¿por quién? por querubines no aleluya nadie puede coger el camino que lleva allí si es que está todavía pero no sé si Dios se lo llevó para el cielo gloria a Dios porque ahora vamos a Apocalipsis donde estamos y vamos a ver el árbol de la vida vamos a ver qué va a pasar ahora cuando esta tierra se acabe cuando ya no exista aquí nada desaparezca porque va a desaparecer ya lo vieron ustedes en Apocalipsis 20 Dios mostró que desaparecía totalmente la tierra y el mar ya no existe más ¿cuánto pueden dar gloria a Dios? ¿cuánto pueden alabar a Dios de todo corazón? aleluya gloria a Cristo hermano gracias por ver este mensaje amado amigo espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida te invito a compartir para la salvación de más almas que Dios te bendiga